Gracias. Tengan todos. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta conferencia de prensa. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa, donde presentaremos y expondremos los alcances del decreto ejecutivo número 38999, Política del Poder Ejecutivo, para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa. Buenas tardes. Saludamos en la mesa principal a la señora segunda vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón Echeverría. Saludamos también a la viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga Aponte. Saludamos también en el auditorio de esta tarde a los integrantes de la mesa Diálogo de la Población LGTBI, a la Defensoría de los Habitantes, Diputados y Diputadas, ministros, ministras y viceministros, representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social, miembros del Mecanismo Coordinador de País, Cruz Roja Costarricense, agencias de cooperación y sociedad civil en general. A continuación daremos la palabra a la viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga. Muy buenas tardes a todas y a todos, de verdad que la llena a una mucha de emoción ver un auditorio tan lleno cuando se toman decisiones valientes lideradas por una mujer valiente como doña Ana Elena Chacón en una lucha histórica en una lucha histórica por querer darle el mismo espacio, el mismo lugar y los mismos derechos a todas las personas. Y es todavía más, me llena todavía más de orgullo que ella haya decidido que yo la acompañe en esta aventura, que no es fácil, que es apenas el inicio, que siempre serán necesarias muchas más cosas, pero que estaremos juntas y yo la acompañaré en este arduo camino por la igualdad que es una deuda histórica del Estado costarricense, no sólo para la población LGTBI, las poblaciones sexualmente diversas, sino en general para muchas otras poblaciones que han sido históricamente excluidas y discriminadas. Y es precisamente esta discriminación hacia las poblaciones afectivas y sexualmente diversas que se han venido negando e invisibilizando. Y como bien se dice y se ha dicho históricamente, lo que no se dice, lo que no se visibiliza no existe, lo que no se denuncia no existe y lo que no se reivindica tampoco. El señalamiento, la chota, la indiferencia y otras actitudes de agresión disimulada o abierta son un comportamiento que cruza y afecta a todos los grupos, a todas las clases sociales y a todas las poblaciones, indistintamente de si somos hombres y mujeres, pero también principalmente a las mujeres y a las personas y a las poblaciones sexualmente diversas. La discriminación se da contra personas cuya identidad se diferencia o se aleja de esa heteronormatividad, de esa concepción cultural estructural que no es precisamente la realidad que vivimos. El día a día y la realidad que vive nuestra sociedad y la realidad que viven todas las personas. Como representantes del Poder Ejecutivo no podemos obviar reiteradas compromisos que hemos asumido a nivel internacional en materia de derechos humanos, pero también señalamientos de la Sala Constitucional, específicamente que desde el 2005 se pide al Poder Legislativo regular la convivencia y el afecto entre parejas del mismo sexo. Y es precisamente por eso que el día de hoy, aunque el camino en el Poder Legislativo es arduo y no ha sido fácil y posiblemente no lo seguiré haciendo, seguiremos articulando desde el Ejecutivo con los demás poderes del Estado para poder lograr estas acciones afirmativas que garanticen esa igualdad. Pero el día de hoy venimos a demostrar con mucho respeto a todas las personas que desde el Ejecutivo sí se pueden hacer cosas cuando hay voluntad política. Y que este es el primero de muchos actos y es la primera o incluso me atrobo decir que la segunda o tercera de muchas acciones afirmativas porque la primera la lideró la caja y no podemos negarlo con ese acto valiente de garantizar a las parejas del mismo sexo el poder asegurarse en condición de iguales como el resto de las parejas. Pero este será el primero, el segundo, el tercero de muchas otras acciones afirmativas que estaremos ejecutando desde el Ejecutivo con coordinación interinstitucional con la transversalidad y la claridad de los derechos humanos que deben de ser cumplidos y con la voluntad política y la valentía de asumir que los cambios culturales al ser estructurales requieren tiempo pero que no podemos aducir el tiempo tener que esperar y patear la bola para adelante para iniciar ahora esas acciones afirmativas. Yo no les quito más tiempo, les agradezco a las organizaciones el acompañamiento que nos han hecho en este tema, el camino no será fácil, tendremos algunos desencuentros como ha ocurrido pero eso no evita que siempre sea el diálogo y la construcción conjunta lo que nos llevará a las grandes conquistas y en ese caso yo no les quito más tiempo porque la verdadera protagonista de esta lucha histórica es la señora vicepresidenta doña Elena Chacón. muchas gracias señora viceministra ahora escucharemos a la señora vicepresidenta de la república quien nos explicará los alcances y acciones concretas del decreto ejecutivo que presentamos hoy hola, muy buenas tardes quiero que sientan mi abrazo solidario y mi cariño a quienes nos acompañan en esta tarde una tarde más de luchas quiero saludar a las señores ministros viceministros presidentes ejecutivos que se encuentran hoy con nosotros al público pero un saludo muy cariñoso a doña Patricia porque Patricia esta lucha José y yo la dimos juntos y yo lo extraño mucho y te tenemos a vos llevando esta bandera esta lucha la presentamos en la asamblea él y yo y la verdad que siempre fuimos yo no sé si yo lo apoyaba a él o él me apoyaba a mí pero la cosa es que hacíamos una junta en materia de derechos humanos la cual realmente para mí fue invaluable no sólo el haber compartido con él esos cuatro años sino también el haber tenido un compañero tan solidario tan claro en materia de derechos humanos como fue José Merino del Río y por supuesto honor a quien honor merece quiero decirles que por supuesto también hemos sentido niveles de frustración a través de los años al no tener al no tener ese marco jurídico que nosotros soñamos cuando presentamos la primera ley de unión civil para personas del mismo sexo cuando presentamos la ley de sociedades de convivencia cuando se presentamos la reforma al código de familia y en todas esas presentaciones no hubiera sido factibles si las organizaciones no hubieran estado ahí las organizaciones de hombres y mujeres que han estado luchando por los derechos humanos y que nos permitieron compartir con su historia de vida el poderlo plasmar en un marco regulatorio para ser un país más justo el cual no hemos logrado por esa vía y eso produce dolor pero no nos ha hecho que nos quedemos sentados de manos pensando a ver qué más puede pasar doña Carmen mi reconocimiento para usted también como diputada levantó la voz como viceministra la sigue levantando ha sido un orgullo compartir con usted también estas luchas y entonces hemos hemos pensado en qué vamos a hacer para pasar realmente de lo simbólico a la acción de lo simbólico es precisamente el que enarbolemos una bandera de la igualdad y de la diversidad que la primera vez que la alzamos mi querido amigo Marco éramos tres gatos en el parque central y entre esos tres gatos esta gatilla estaba ahí acompañándolo a usted pero realmente queríamos hacerlo en un lugar tan visible como el parque central y ya no más desde la clandestinidad en donde no podemos alzar con orgullo que las sociedades deben de ser diversas y eso nos lo ha dicho precisamente todos los convenios que tenemos y nos hemos amparado en que los derechos humanos son universales irrenunciables indivisibles y jurídicamente exigibles eso no quiere decir que hay derechos humanos de primera categoría o de segunda como muchos legisladores nos los hacen creer ver eso quiere decir que hay algo que reza que todos nacemos iguales en dignidad y en derechos y eso es lo que debemos de aplicar aunque haya muchas personas que por quererlo nosotros decir precisamente salte el odio en todos los comentarios que uno escucha pero quiero decir que como nosotros construimos las cosas desde el amor y no desde el odio sabemos que lo único que construye es el amor y lo demás queda por fuera hemos visto todos los fundamentos como la declaración universal de derechos humanos la convención interamericana de derechos humanos la corte interamericana de derechos la constitución política y la sala constitucional esto es porque hemos querido hacer un decreto forjado en jurisprudencia en donde tengamos suficiente palabra de lo que hemos firmado y reafirmado como país que deje de ser una letra muerta para convertirse en un decreto ejecutivo y en una directriz que precisamente tiene varios contenidos quiero hablar del primero y esto me encanta la presidencia de la república y los órganos del poder ejecutivo serán instituciones que respeten los derechos humanos de la población sexualmente diversa esto es de acatamiento obligatorio y tiene un alcance tanto para las personas usuarias de los servicios como frente para quienes laboran en el poder ejecutivo tenemos un plan de acción un plan institucional que en términos de cuatro meses habremos de haber capacitado y haber desarrollado una normativa y administrativo para que no se discrimine no se pueda usar un lenguaje que sea sexista el lenguaje debe ser inclusivo garantizar los recursos humanos y materiales técnicos para que en cada institución no se dé la discriminación y se ejerza con libertad precisamente la función pública esto tendrá que estar conformado y vigilado por una comisión institucional en donde en cada despacho de cada jerarca habrá quien coordine este tema una persona encargada de la dirección de recursos humanos una persona encargada de la oficina de planificación y una persona encargada de la dirección jurídica institucional y de ser posible que esto incluya personas que así lo hayan decidido decirse que son abiertamente diversas sexualmente si no pues tampoco aquí no estamos llamando a la obligación a nadie simple y sencillamente cuando hay líderes fuertes dentro de las instituciones como lo es doña Ema su voz tiene que ser escuchada dentro de las instituciones y así sucesivamente permítame que la use de ejemplo Ema tenemos también que reformar normativas a un largo a un plazo de seis meses que quiere decir que vamos a definir precisamente cuando tenemos un compañero o compañera que viva en unión libre con nosotros si son personas del mismo sexo podamos precisamente ponerlos como nuestra familia para que podamos otorgar licencias al compañero o la compañera en caso de enfermedad o fallecimiento de este y es aquí en donde toda la vida de mi amistad con don Marco Castillo me ha llevado a pensar las injusticias que ha tenido que vivir por el no reconocimiento de compañero o compañera para poder atender siempre cosas que se le pedían cuando el dolor estaba presente en su vida y queremos que eso no le ocurra a otras personas queremos que precisamente se puedan otorgar los permisos desde el poder ejecutivo establecer un rango sancionatorio frente a las acciones discriminaciones discriminatorias por diversidad sexual y reconocer las identidades de género de acuerdo a quien solicita la persona funcionaria o usuaria el que nos llamen por el nombre que queremos ser llamados por el nombre que nos sentimos identificados a tener el que nos respeten nuestra propia identidad de género lo cual hemos venido pidiendo también al Tribunal Supremo de Elecciones a través del registro civil que lo pueda hacer y me dicen que no lo pueden hacer si no hay una ley urge una ley de identidad de género pero mientras tanto busquemos una normativa un poco más chiquita y dentro de las instituciones públicas los podemos hacer porque yo tengo un enorme respeto por la población trans pero sobre todo puedo compartir el dolor que han tenido que vivir ante negárseles su propia identidad y eso significa realmente crecer dentro de un cuerpo que nos pide otras cosas un alma que también solicita otras y realmente una sociedad que nos niega ser quienes realmente somos y eso no podemos hacerlo como sociedad costarricense queremos que nos informen a nosotros a la presidencia de la república precisamente este cumplimiento y aquí mi compañera de luchas y de mesa doña Ana Gabriel y yo le daremos seguimiento al cumplimiento de este decreto ejecutivo muchas gracias muchas gracias señora vicepresidenta a continuación abriremos un espacio de preguntas para los colegas de la prensa Irina Grajales de Canal 9 buenas tardes doña Ana Elena usted hablaba que si alguna persona discrimina por orientación sexual podría ser sancionada esto es solo para las entidades públicas y si es así me gustaría conocer cuál es el tipo de sanción he mencionado claramente que cada institución deberá establecer su reglamento dentro de cada una de estas instituciones y habrá llamadas de atención en este caso y se llevará según los reglamentos de cada una de las instituciones nosotros no podemos legislar en este momento a través de un decreto ejecutivo por lo tanto es lo que pueda tener las instituciones que están al amparo del poder ejecutivo únicamente Oscar Olloa buenas tardes vicepresidenta viceministra tal vez quisiera profundizar en la reforma de normativas internas para reconocer la figura de unión libre ¿qué implicaría esto doña Elena? gracias eso implica lo que yo estaba explicando ahora que al reconocer como familiar una persona que vive en unión libre con una persona de su mismo sexo en caso de enfermedad enfermedad grave puede ausentarse a cuidarlo como pasaría con un familiar y en caso de muerte también puede ser visto por lo mismo con lo que otorga la legislación laboral de este país porque al día de hoy aquí en este país hay ciudadanos de primera y de segunda y el dolor de la muerte de una persona que ha sido conviviente con una persona es decir con su compañero no es mínimo y por lo tanto en muchas ocasiones no se les ha dado el permiso para retirarse porque no son considerados familias es lo mismo que yo dije siempre antes de que la caja costarricense no tuviera el reglamento hecho para visitación de personas del mismo sexo que nadie merecía morir en la soledad pues también hay que pasar el duelo como corresponde Yarmón Novera Prensa Libre Buenas tardes señora vicepresidenta señora viceministra mi consulta es son dos en realidad la primera es si este año van a volver a izar la bandera de la diversidad como hicieron el año pasado y que puede esperar la comunidad LGTBI del gobierno porque bueno hace un año justamente veíamos que izaban la bandera y eso creó una gran expectativa pero meses después hablamos con los integrantes de las organizaciones y decían es que el gobierno no ha hecho nada nos ilusionaron y no hicieron nada hoy un año después prácticamente dan a conocer esta directriz este decreto ahora yo entonces les pregunto esto va a ser cada año o a partir de ahora si se puede esperar algo más constante en apoyo a estas comunidades gracias lo que vamos a hacer es lo que está en el decreto ahí están ahí están las letras eso es lo que vamos a hacer a partir de la firma del decreto que está firmada por el presidente de la república por todos los ministros de su gabinete que será pasada a todas las instituciones autónomas y que tanto Ana Gabriel como yo hemos puesto nuestra firma y eso significa poner la palabra el año pasado nosotros cizamos la bandera de la diversidad eso era un símbolo hoy decidimos pasar de lo simbólico a la acción jesica jesica quesada canal 7 ¿cuáles son las recomendaciones inmediatas para aquellos jerarcas o aquellos jefes que pensan que ya este cepo no admitan por ejemplo las licencias en caso de sanicimiento o las licencias en caso de enfermedad ¿cuáles podrían ser las opciones en el sentido de que se espera que pueda hacerse la modificación y que la gente pueda sacar la difícil ¿qué pasaría si no más a dónde van a recurrir los funcionarios del Estado a ser efectivo el derecho que van a tener en adelante? Yo realmente tengo una enorme confianza en el gabinete y al tener la firma de cada uno de los ministros sin exclusión en esto yo esperaría que ese caso no se dé pero sin embargo aquí tenemos una mesa de diálogo en donde tendremos la oportunidad de conocer si existe alguna observación de incumplimiento de la misma por parte de doña Gabriela y mía y por supuesto si el presidente debe llamar la atención porque se incumple este o cualquier decreto que ha sido de su puño y letra el presidente lo hará ¿alguna otra consulta? Doña Patricia mire aquí hay una representante de lujo que es doña Patricia que los ha estado defendiendo y nosotros también y creo que la discusión se da donde se tiene que dar a veces a mí me gustaría mucho ser de nuevo verdad cuando veía de nuevo diputada para tener un micrófono y poder hablar pero yo entiendo claramente que mi rol hoy es de vicepresidente de la república y que tengo que respetar la división de poderes y que lo único que he podido hacer es instar respetuosamente a los señores y señoras diputadas para que se aprueben esos proyectos y otros que deben de venir para terminar de consolidar estos derechos ¿Alguna otra consulta de la prensa? Bien, si es así concluimos esta conferencia de prensa muchas gracias por su asistencia a la presentación del decreto ejecutivo política del poder ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa gracias buenas tardes gracias